Oh, 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 Gresca, Costa Sur contra Molino Tarrén Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Porque el día de hoy vamos a hacer un video extra Porque faltan 12 horas para que se acabe la Gresca y pues quieras llevárselas Además de que necesito desestresarme porque la verdad estoy súper estresado A ver, creo que nunca les he traído un evento de ese tipo, un video extra Una de las nuevas series de WoW Extra ¿Por qué vamos a iniciar con WoW Extra? Lo que pasa es que recordemos que con el Shaman estamos bastante atrás Y pues hasta que lleguemos a estos puntos, pues nos vamos a morar bastante Así que estos van a ser videos un poco más random, como más recientes, como más del momento De hecho, si alguien llega a ver ese contenido, pues excelente, bienvenido Y lo otro es que tengo muy abandonado este personaje De hecho, desde que hice los cambios de ahora jugar con las teclas No he practicado casi nada y este es un buen motivo Bueno, es un buen motivo no Es un buen momento para hacer esto Faltan 20 segundos, no tengo ni idea de esto Nunca lo he hecho Pero imagino que debe ser bien, ¿no? Por el momento lo que vamos a hacer es ocultar todo esto para que la... Para que esto sea mucho mejor Y dejemos siesta Vamos a ir a ver todos los mensajes Así está en inglés, eso no importa 5, 4, 3, 2, 1 Inicia Pues yo irme muy adelante que digamos... Oye, de hecho, pues no puedo escoger la peor montura, oiga Una montura menos vistosa Ay, qué pendejo ¿Este cuál es? ¿Este es Phoenix normal? No, este no sé cuál es Garfo de Fuego Alirra Sol Yo de verdad no conozco a montura Un poco montura es que de verdad no sé cómo se consiguen Hay otras que yo compro acá a Punta de Oro Sí, pues hay que recitarme Si no sabes cómo conseguirlas Pues compralas por oro Para todos Un regalito para todos Ay, carajo Y a por eso es que me matan a mí Segundo intento Esta fue la parte que hace un momento se me petó Y un poco de gente subimos De nivel de honor Bueno, vamos a intentar Espero que esta de no se me pete Espero que esta de no No sé por qué hace un momento se me petó el computador De hecho, se me está petando tanto que... Que no sé qué caro está pasando acá, la verdad Vamos a matar a este Muere, 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 muere Miren que está pegando Miren que me está pegando Miren que me está pegando Venga por acá Venga por acá Yo soy malísimo para el PvP A ver, miremos a otro A cualquiera los tengo en foco Ah, este, este ya Me va a estar bien del lado No, nada, nada, nada Me va a dejar que me maten Cúrenme, cúrenme La configuración que tengo La verdad no es que me ayude mucho A ver Enemigos, enemigos Yo solo tengo puesto para que se vean Los nombres de los enemigos Y me voy a lanzar a este Ahora es penal lagoño Mi arco ya interrumpió No, 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 no Intento 3 De manera extraña Y poco Sí, poco común, ¿no? Estamos ganando La horda está ganando Un jugador contra un jugador O sea, esto es rarísimo Esta es una mascota O sea, no me sirve Busquemos Este sí, este sí Por acá había uno Allá está, vea Carajo, ese pegar Déjatear, cariño Menos mal Tengo ese poder para vivir ¿A todo el mundo le da Miedo lanzarse o qué? Ah, vea, vea Contra la de allá Creo que ese fue el que ahorita me mandé Este de acá Este de acá Este de acá Este de acá Muere, 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 papito ¿Qué se hizo? No, la chisquina Si me tocó hoy Estoy seguro Ya Esto, la verdad Es una rebelión De porquería Ya vi uno Pero acá está el otro ¿Usted cree que llegan al matar? Pues no Esto, la verdad Es un mierdero Miren eso, miren eso O sea, una mano de poderes Esto, la verdad Es único ¿Qué, señor? Evento ¿Este qué? ¿Es suicidado o qué? Ya lo mataron Creo que se va un poco más Hasta que vea alguno Que pueda atacar Creo que ya encontré uno Nomás que no hago mi puntero Ya Por allá hay uno Ah, el que le está atacando al oso A este Rápido Perdón Llegamos de nuevo Otras en la misma A ver, busquemos un objetivo Busquemos a uno Esta parte está buenísima Para hacer Honor Este Este de acá al lado No sé qué carajo Estoy pegando Allá, grandote Carajo Peguéle un poder duro Uy, yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy 103, 31 Ese marcador Me parece increíble Y ¿Qué es lo más increíble? Que por culpa mía De esos 33 4 creo que Puntos míos Aquí está un Un objetivo Ah Demonios Ahora sí No, ya Dejame Nada que hacer Nada que hacer ¿Dónde me le mando? Ah, por acá ¿Por el 1? Sí, vengo para acá ¿Qué se hizo? Vengo para acá, papito Y ahí me voy Ah, no, venga Acá está otro Me quiere matar Me quiere matar a mí Me quiere matar a mí No, ni mi Hércules Y todas maneras ¿Puedes que me peguen a mí? Por acá hay otro Por acá hay otro Muere Ya está muerto Necesito acercarme Acá hay uno Ah, no, ya se murió Me están cascando ¿Por qué tanta violencia? Ya vi uno Uy, pero qué señor Golpe Le estoy pegando No, yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Mejor me voy No me quieren curar Cúrenme, por favor Cúrenme Que me va a morir Me mataron 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 ¿Qué es esa mano de poder Es que me peguen a mí? No, no, sí Sobreviví 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 Muchas gracias a todos Muchas gracias No he muerto Acá hay un paladín Hájate para acá No puede ser Que me fuera muerto No No puedo creerlo En serio ¿Qué se hizo? Bueno, no importa Fonday Pues yo me voy Hájate para allá Cúrenme Cúrenme Alguien Cúrenme Ay, gracias Otra vez he sobrevivido ¿Cómo? No lo sé Pero sobreviví Ah, qué belleza Esta batalla Me está encantando Porque esto es BBP El propio Y además Me está sirviendo bastante Para practicar Objetivos Es lo que hay ¿Dónde va? Bueno, yo voy Para allá otra vez A ver ¿Quién veo? A este Necesito un objetivo No hubo nada Miren como los tenemos Arrinconados Miren como los tenemos Arrinconados Mira, recuerda Yo me voy de acá Es que es increíble Es que es increíble Esa cantidad de poderes Que se usan Y también es increíble Que me están pegando Una cantidad Y también me curan muchísimo Alguien me está pegando Pero ustedes creen Que yo sé quién es No Alguien me está cascando Bueno, que me casquen a mí Y que los healers Me curen Acá está uno Venga por acá Venga por acá Ah, carajo Tenía otra Paja Acá nada Me la paso diciendo Es que Es que Necesito muchísimo Que tenga este poder Ya le estoy creando La práctica No sé si comparan Al principio Bueno, cuando se petó Ahorita Creo que estoy jugando mejor Tengo este personaje Muy abandonado Y es mi único Que tengo Nivel 110 Que es lo peor Estoy pegando Si viene alguno Ah, acá hay uno Había Había No me sale Está re lejos Allá hay uno Venga para acá No, no No, no Cúreme 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 con usted Uy Otra me salvé Es que Eso es increíble O sea Me voy y me lanzo Que eso es casi suicida Y Y así Digamos que ganó Las partecitas Vea este de acá Está solito Está solito Está solito Hasta que se muere No tengo uno Listo, listo, listo Listo Miren este Hace un cazador ¿No? Voy a hacer la parte Para curarme Listo Ya estoy Fullero Nivel de 34 Vea toda cantidad Que subí Ya ni me acuerdo Con cuánto fue que entré Y me dieron Ah 160 No, la verdad es que No sé Yo no estoy Ni muy bien equipado Ni muy mal equipado Antes de salir Ya que Bueno así Y espero les haya gustado Mucho el video La verdad pues es Prácticamente para practicar Es un video ahí Random Es un Extra Como le dije Pues esta es una nueva serie ¿No? Que pues van a ver bastante Este personaje de acá Y posiblemente otro alter Que tenga No sé Este Actualmente Es mi alter ¿Por qué? Porque ahora mi personaje principal Es el chamán Que se llama Higgs Antes de estar el principal Y antes de salir Pues solo les quiero mostrar Así como extra ¿No? Que Mi edad GT Es de 889 Que pues está Normal O sea Apenas como para hacer Bandas normales Y heroica Una que otra Nos dio un fue esto Vamos a mirar Que fue lo que nos Abriendo lo que nos da Ah no se puede ver Ahorita mismo Entonces vamos a salir Y ahí terminamos Listo Ahora sí Ahora mulo Nada importante Unas poco de sangre de sal Y nada más Tengo estas bolsas llenas Como podrán ver No es que tenga bolsas grandes No me esmero mucho en eso En comprarlas Y pues Unos guantes Guanletes Que pues no me sirven para un carajo ¿No? Espero que os haya gustado mucho el video Por favor valoren Y así pues también subiré Más contenido de WoW Extra En el que En realidad no es contenido importante Pero en sí Es más que todo entretenido Y también para Para usar este Personaje Y uno que otro más Espero también les guste Mi transfiguración ¿No? Está bonita ¿No? Y no sé No más por ahí Me despido Bye bye Nos vemos en la próxima ocasión De WoW Extra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!